Qué interesante, sobre todo muchas veces romper las rutinas son fundamentales como lo hace esta interesante y divertida pareja en el social trending. Bueno, tenemos una psicóloga que se llama la doctora Carolina Uribe Gil, que nos viene a hablar de lo importante y sobre todo que es tan fundamental en el día de hoy que las parejas convivan en armonía, con ciertos consejos muy interesantes para que la vida sea un poco distinta, sobre todo en estas épocas donde la lluvia y muchas veces las cosas no hacen que sea tan fácil. Por eso la tenemos acá, para que nos dé unos consejos muy importantes de cómo vivir más armónicamente en pareja. Doctora Carolina, bienvenida. Lo más importante siempre para tener una relación estable es saber que es necesario tener conversaciones que pueden ser incómodas. Y a qué me refiero con esto, que es importante que cada persona exprese sus expectativas y pueda decir lo que le gusta, lo que no le gusta y poner límites que sean sanos para la relación. Hay personas a las que se les es difícil comunicar lo que desean y porque de alguna forma piensan que la otra persona debe hacerlo porque le nace, porque le deben hacer de forma natural. No siempre las cosas se dan así. Es importante que cuando yo quiero algo y esté esperando algo de la otra persona, le dé la oportunidad de conocer qué es lo que estoy esperando de esa persona. Si realmente no quiero o me cuesta decírselo, es importante que acepte a esa persona como es, desde su punto de vista y desde su forma de dar, porque cada persona es diferente. Si yo quiero construir una relación sólida, es importante que yo pueda expresar y buscar esos momentos de comunicación de forma asertiva en los que yo le pueda decir a la persona lo que yo espero de esa relación. Lo principal en momentos de crisis es no tomar decisiones que sean radicales a nivel de pareja con emociones fuertes. Porque las emociones fuertes hacen que yo pueda llegar a decirle a una persona algo que no quiero o que pueda llegar a terminar una relación cuando en realidad en ese momento no la quiero terminar. Y lo que quiero es expresar algún límite que quiero poner a nivel de relación o alguna expectativa que no ha sido cumplida y con la frustración puedo decir cosas que no están bien. Entonces siempre es pensar en que lo que necesito inicialmente es calmarme, saber que cada persona es diferente, que de acuerdo a su temperamento y de acuerdo a sus vivencias va a necesitar que yo le exprese muy directamente lo que quiero o que de alguna forma se lo pueda hacer saber. Hay otra cosa muy importante y es no querer cambiar al otro, ¿sí? Cada persona es diferente. Si yo realmente quiero que el otro cambie, no lo estoy dejando ser. Entonces si hay algo que a mí no me gusta de la otra persona, debo saber que las personas no cambian porque yo se los diga, sino porque haya un cambio en mí. Entonces si yo necesito que el otro cambie, es muy importante que el que cambie o la persona que cambie sea yo y que ese cambio sea el que produzca eso que yo quiero ver en la otra persona. ¡Gracias!